Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, como te diría, a ver, ese qué sé yo, oíste. Salí de tu casa, por arenales, ay, lo de siempre, en la calle y en vos. ¿Cuándo de repente, de atrás de aquel árbol, me aparezco yo? Me es la rara de penúltimo linchera y primer polisor en un día que a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, claro. Pero solo vos me ves. Porque yo paso entre la gente y los marquines de guiña, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del putero de la esquina me tiran a saares. Y así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¿No ves que va la luna rodando por callar? Que un corso de astronautas y niños con un falso me baila alrededor. Vení, vaya, volar. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un corrión y a vos te vi tan triste que digo la noche en ti que loco berretí que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco! Cuando anochezca en tu parte la soledad. Por la ribera de tus sábanas venceré con un poema y un trompón a desvelarte el corazón. ¡Loco, loco, loco! Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo te invito a dar en mi ilusión su transporte y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Te vienes, los aplauden. ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel y un soldado y una niña por dar un valsecito bailador. No sale a saludar la gente linda y yo, loco, sí, loco. Pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quédate así y andá y andá y andá pero trate esta ternura de loco que hay en ti ponete esta peluca de alor y volá volá contigo ya vení volás en ti quédeme así piantau 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 abrite los sabores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení contigo ya la 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué importa que nos llamen locos? ¡Loca ella, sí! ¡Loco yo, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!